Hola, hola, hola mis queridos caminantes. Hoy os traigo un mazo para jugar al mejor de tres. Una temor de aventuras. Vamos a dar un repasito a este mazo, que casi todo lo que tiene ya es conocido, pero bueno, hay que hacer un repaso. Tenemos cuatro posaderos extremuros, que nos ayudan a robar carta. Tenemos cuatro hadas de los deseos, para conseguir cartas del Silboar. Tenemos cuatro trébulos de la buena suerte, para copiar hechizos. Perdón. Tenemos dos estruendos de aplastacráneos, que puede jugarse como tierra o como provocador de daño, donde hace X puntos de daño, dividido como queramos entre dos criaturas. Si intentamos hacer que la X sea más grande, 6 o más, en vez de eso, el estruendo hace el doble de X puntos de daño, divididos como lijas. O sea, serían 6 más 6. O 7 más 7, o 8 más 8. Vale, luego tenemos, ya de coste 3, cuatro lagunzuelos atrevidos, cuatro aplastahuesos, cuatro bestias enamoradizas. De coste 5, tenemos tres huir a las tierras salvajes. De coste 7, tenemos cuatro gigantes tallo de habichuelas. Y de coste 9, un 9 falso porque se reduce, un gran tromelic. El resto tierras y el banquillo. Bueno, este es el mazo. Antes que nada, quiero avisaros de una cosa. Podéis, quizá habéis notado en los últimos vídeos, que después de la presentación esta del mazo, hay como un corte hasta el siguiente vídeo, donde empiezo ya las primeras partidas. Esto, bueno, esto tiene una explicación muy lógica. Como hemos tenido una buena temporada de cortes, de cortes de servidor y tal, me he hartado, pero hartado, de hacer la presentación. Empezar la primera partida, la primera partida tenerla que desechar por cortes, porque se pierde el servidor, porque, en fin, se corta el programa. Así que he decidido, y ya lo tengo por costumbre, bueno, pues grabar la presentación, guardarla, como fichero aparte, y luego grabar las partidas. Luego ya las junto editando, con lo cual, tengo que editar de todas formas, porque tengo que añadir la introducción, la intro, que llaman. Así que, si notáis ese pequeño corte, pues que sepáis por qué es. Ahora voy a cortarlo. ¿Veis? Y aquí vuelvo. Vamos a grabar la primera partida. A ver qué tal. Duan Muki. Muki Muki. Jugamos primero. Tenemos tres manás, hada, tribo, ladronzuelo y gigante. Bueno, vamos a por ello. Empezamos. ¿Qué vamos a necesitar? Verde. Y azul. Pues vamos a sacar, vamos a sacar un verde. Porque rojo y azul ya tenemos. Sacamos un verde. He dicho verde, ¿verdad? No, era azul. Me he equivocado. Bueno. Es lo que hay. Precisamente en otro sitio. Subimos rojo. Subimos trébol. Y hemos ganado. Veis lo que pasa. Yo lo que debería hacer ahora es para la grabación, tirar este fichero, porque no sirve para nada. Pero no lo voy a hacer porque, para que veáis las cosas que pasan cuando grabas. Por eso grabo primero las, la presentación del mazo, aparte. Venga, vamos a jugar, vamos a jugar, a ver si podemos jugar en serio. Total han sido dos minutitos, no pasa nada. Vale, ya tenemos aquí. Vale, ya tenemos aquí. Empezaremos con el templo del misterio. Girador. Girador. Gigante tallo, muy bien. Tallo de habichuelas. Sí, 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 es verdad como el cuento. Subimos bosque. Subimos el 1-1 de la bestia enamoradiza. Nos pone una sicaria. Eso que pita es mi móvil cuando recibo correos. Que no sé cómo quitar el piquito. Bueno, me ha quitado... ¿Cuántas cartas llevo ya? Me ha quitado. Seis. Me está de que ando bien, ¿eh? ¿De qué color es esto? Negro. Sin bloqueos. Subo. Senta no sé cuántos. Verde. Bestia enamoradiza. El bicho tiene dos bichos 3-2. Sin ataques. Un negro-azul agresivisísimo. Bueno. ¿Qué palo nos va a pegar? ¿Qué voy a bloquear yo aquí? Pues un 3-2. A la que no nos meta 6 puntos. Bueno, 7. Ya nos tiene a 13. Y sigue molando cartas. Sigue inmolando nos cartas. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Subimos azul. Subimos a bronzuelo. Le quitamos el 3-2. Para ganar tiempo. Le quitamos el otro 3-2. Y ya no podemos hacer nada más. Ahora nos vuelve a sacar y nos vuelve a hackear. Eso es inevitable. Toque mortal y destello. Es que lo tiene todo. Este vuelve a... Este vuelve a... Bueno. ¿Qué queréis que os diga? Nos quedan 27 cartas. El ladroncelo no puede... No puede bloquear. Subo gigante. El hijo verde. Subo gigante. El hijo azul. Y ya poco más. Tengo 7 manás. Y estamos a 3. No puedo. No puedo bloquear todo eso. Por más que saque. Solo tengo una carta y dos. Para bloquear. Como mucho. Me ha ganado. Podría bloquear los 2-3. Los 2-2. Las 2 sicarias. Pero no puedo bloquear los otros 2. Buena partida. Y concedemos. ¿Qué le vamos a hacer? Jugaremos otra. La verdad es que... Se ha zumbado bien, eh. Osus. Vale. Esperando el servidor. Vamos a jugar otra partidita. Venga. Allá vamos. A ver que nos encontramos. Vamos. vamos vamos 25 26 segundos aquí esperando pero si debe haber miles de personas intentando jugar es curioso donde es aquí no aquí pero que me confundo de dedo aquí veis esto pues el fondo es mi silla negra porque tiene que hacer esas cosas el croma en fin tres manás a los deseos dos tréboles de la buena suerte y un ladronzuelo bien bien todo azul parece no vamos a empezar con el azul verde habla de los deseos no tengo una necesito algo más contundente ahora por si me piensan a atacar que es un mono verde subo isla subo trébol así por lo menos los ladronzuelos puedo empezar a echar para atrás por ejemplo este subo senda roja le aplastó dos veces y pam se ha quedado sin nada vale insiste subo isla subo trébol bueno subo trébol podría sacar un ladronzuelo pero me pedirá que lo use dos veces bueno 6 pasaje de leyenda tres y dos cinco vale muy bien puedo sacar el gigante y el ladronzuelo puede sacar primero el gigante a ver qué me gasta vale pues ahora necesito un azul para sacar el ladronzuelo azulito subo ladronzuelo y he hecho a uno para su casa he hecho a otro a su casa ya está ya están todos echados a su casa hombre vale pues iremos a por el lado de los deseos un 4-4 uy 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 estruendo pero está cráneos hace x puntos de daño es un conjuro el artefacto instantáneos o conjuros uy 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 le puedo hacer 3-4-5 menos 2-3 puntos de daño tres veces no puedo porque no tengo rojos pues nada ahora hay que entrar como rojo a dar de los deseos vamos a traernos algo el gran cromlec reyerta hace 4 puntos de daño a la criatura muy bien nos traemos este hechizo fallido contra este hechizos fuerza primordial nos traemos una fuerza primordial nos cargamos hombre la jora una más pues un amigo que podemos usar fuerza primordial nos cargamos más uno más uno me parece que no puedo no le damos uno será un 5-4 contra éste ahora perdemos los dos pero bueno no menos ahí yo dado cancelar más uno este contra éste lo puedo hacer ya decía yo que es por algo había que cancelar muy bien pero nada atacó adiós a los dos a ver que saca un muy bien muy bien pues habrá que ganar tiempo ladronzuelo uno por aquí otro por allá y se rinde el contrario bueno bueno teníamos un login por ahí para jugar el que crea imposible de matar no sea que limpies limpies mesa bueno pues hemos perdido bien perdido y hemos ganado y hemos ganado bien ganado y este es el mazo acordaos de suscribiros darle al like y dejar vuestros comentarios o darle un like si nos ha gustado el vídeo que también se puede os espero mi web y suscribiros a ella bueno si recibís mis noticias bueno las mías no las de magic nos vemos el próximo vídeo aquí está el botoncito de cortar así que hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo